H20Z0 en el punto. Policía local actuando con un extintor. Déjale, déjale, déjale el gozo. Porta 47. Cuidado, 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 cuidado. Fuera, fuera, fuera. Manuel, vamos para atrás, ¿eh? Vamos para atrás. Me ha explotado. Entiendo que será un airbag o algo que ha explotado en el interior. Vamos a ir llamando al propietario, por si estuviera cerca de la cadena. Vamos para atrás, que sale mucho humo. ¿Eres el dueño del coche? ¿Cuándo has dejado aparcado el coche? Esta mañana. Entonces vamos a dar cuenta de la autoridad judicial por si hubiera algún tipo de hecho emitido y lo que sea. ¿De qué modo el coche ahora mismo, si viene la policía o lo que sea? No, no te vamos a multar, aquí no te vamos a multar, ¿vale? No te vamos a multar, no te preocupes, ¿vale? Vale. Venga, nos vamos. Hola, buenas noches. Hemos localizado armas blancas, navajas blancas, muy delicadas. Esto es muy, comentábamos, muy peligroso. Y a dos. Y a dos. Lo hacemos a la encautación y propuesta de sanción a la de las del gobierno para sanción económica. ¿Sabes qué tienen allí? No sabes qué tienen allí, ¿no? Tienen una alcoholemia y no sé si algún. ¿Vamos? Venga, vamos para allá. ¿Qué resultado da? 0,89 la primera, 0,92 la segunda. Bueno, 0,89, 0,92, por tanto sería un ilícito penal. Vamos a ver por aquí. Venga. Hola, buenas. Sí, la que conducía era la muchacha esta que está aquí. La copilota, la del cigarrillo, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Detenéis o no detenéis? Sí, sí. Quita. Quita, no grabe, no grabe, no grabe. El coche, ¿o bien lo dejáis aquí? No, se lo lleva el acompañante. Se va a afiliarla para el atestado y por eso ya es. La otra ocupante del coche va a 0,0, por tanto se da a cargo del vehículo y en este caso pues ya eliminamos el problema. Y la persona que va a 0,80 y tanto y 0,90 y tanto se vendrá en calidad detenida de pendencias policiales por un presunto delito contra la seguridad vía. Madre mía, Manu. Hasta arriba, 0,80 y tanto llevaba y de hecho fue detenida porque eso ya es una infracción penal, ¿no? Ese control lo había hecho la UIP porque es un sitio muy complicado, seguramente el más complicado de la isla, que es el acceso a Sombaña, que sigue siendo un foco importante de tráfico de drogas. Y en Palma pasa, pues desgraciadamente, lo que vemos en toda España. Episodios de violencia, violencia de género, por supuesto, y también un hombre que iba más cargado de alcohol de la cuenta que acabó como van a ver aquí. A ver. Vamos ahora a calle Socorro. Una agresión de una chica para con un chico. Me refieren también que puede haber sangre. Con un corte muy profundo. Cuidado. Lo pisemos. Ahí hay restos. Hacemos una foto para el atestado. Aquí tenemos a una de las partes. ¿Implicada? Hola, buenas noches. Ambulancia viene de camino, ¿verdad? ¿El motivo de la pelea lo sabemos? ¿Cuál ha sido? En principio estaba orinando en la farola. Se lo ha recriminado en empezar una discusión. Vale. Vale, física. Seguramente precisará punto de sutura. ¿Quién refiere a él que ha sido? No es capaz de atitular una palabra. ¿Quién te ha pegado? ¿Chico o chica? No lo sabes. ¿Eh? ¿A qué tenemos? ¿Testigo? ¿Este hombre? ¿Qué dice? Lo que dice manifiesta es que ha visto una fuerte discusión, que ha escuchado un fuerte ruido. Y cuando ha salido se ha encontrado esta mujer huyendo para su domicilio y la otra persona herida. H-20, H-20, para el cero. Ambulancia en el punto. ¿Tienes para poner un par de puntos aquí? ¿Ya la ha podido pegar? Yo no lo sé. Es que no había nadie más. No había nadie más. En cuanto me ha soltado el puñetazo en la cara me he caído. O sea, me ha pegado tal hostia que he flipado. ¿Qué he hecho? He gritado y me he ido corriendo a casa de mi vecino. No sabía qué hacer. ¿Hombre, a ti que te parece que quería violarme o algo? Me estaba protegiendo. En este caso vamos a presentar lesiones. En este caso nosotros tenemos que actuar en base a esas lesiones. Es objetivo que uno de ellos pese a punto de futuro en la cara. Ella no. Entonces procedemos a la detección de ella por un delito de lesiones. Que luego el día de mañana se puede alegar una legítima defensa, es probable, pero aquí desconocemos. Pero también es que lleva detenido a ella. All in, Manu, la verdad es que... No sabemos cómo acabaría la cosa, ¿no? Se la llevan detenida a ella porque todos los indicios parecían apuntar a ella, pero no estaba nada claro. Ese hombre había bebido tanto alcohol que no sabía si le había pegado un hombre o una mujer. De todas maneras, cada vez que salís de patrullaje vemos que la labor de la policía va mucho más allá de ahora te detengo, ahora te suelto, porque tienes que hacer una labor de psicología con la gente que además está en unas condiciones lamentables. Claro, la paciencia, la mano izquierda. El nivel de paciencia es teniendo lo que tienen para soportar eso. Ya lo verás ahora porque ahora vamos a entrar con la policía en un domicilio donde la situación era terrible. Una mujer con problemas mentales a la que su marido le había amenazado con un cuchillo de las dimensiones que vamos a ver allí. Y claro, era un escenario angosto, pequeño, un cuchillo, una persona con problemas mentales, un maltratador. Le ha amenazado con sacar un cuchillo y cortarle el cuello. No, gracias. Le hemos pedido que nos dejan abierta la puerta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nada. Sí, es que me va a hundir. ¡Ya me está amenazando! Vale. ¡Ya me está amenazando! ¡Ya estás pillado! Me va a dejar sin trabajo, sin casa, sin todo. No hagas fuerza. ¡Hala! Y no te dolerá, ¿vale? Ya está. Perfecto. ¿Qué te parece, cariño? Vale, ya está. Vamos para allá. Sí. ¿Vamos con el cuchillo? Vamos. Lo tengo, lo tengo yo. Tú vas con el cuchillo, ¿vale? Venga. Sí, 40 al cero. ¿Os echamos la mano aquí o todo controlado con ella? El varón le ha arrojado al bolso y le ha hecho bajar. ¿Es turista o es española? Es de Croacia. ¿Let me help you? Sí, por favor, por favor. ¿Qué estás buscando? Para mi pasaporte. ¿El pasaporte? La única cosa es que tuvimos que ir juntos. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! Ya, ya, ya. Sí, es ese yo solo tiempo. Esto es un protocolo cero, protocolo cero, en muchas ocasiones las víctimas con nerviosismo, tienen dudas, no deciden de iniciar, entonces actuamos de oficio, comparecemos y hacemos que la herramienta policial empiece a trabajar. ¿Qué haces? No el trabajo completo porque al final la chica está diciendo bueno pero que no me ha violado ni nada y es como ya ya. Bueno incluso que ella le llamase para quedar con él, engañarle de alguna manera y ir a trincarlo en ese momento porque el protocolo cero lo que dice es no hace falta que una mujer denuncie porque se pueda actuar de oficio, pero no hubo manera, ella no quería meterse en ningún problema, ningún lío y ni siquiera llegó hasta a engañar a los policías con el teléfono de la pareja que la había dejado tirada como habéis visto. A ella ahí a 300 metros apareció el bolso, el pasaporte nunca apareció. O sea, ella la había dejado tirada y la pareja anterior que iba en unas condiciones deplorables que se veía en el... El cubo, tenía un cubo grande de basura y solo había latas de cerveza rebosando del cubo. Bueno, en fin. Bueno, son las seis y cuarto de la tarde. Bueno, son las seis y cuarto de la tarde.